Cuba Información Vamos a echar a andar nuestro programa hablando de la segunda jornada en defensa de los cinco héroes cubanos que recientemente se han celebrado en la ciudad norteamericana de Washington. Así que vamos a comentar sobre este tema. Bueno pues desde aquí, desde el estudio de Cuba Información que hoy estrenamos un nuevo formato como se puede ver enviar un mensaje del equipo de Cuba Información de solidaridad, de apoyo, de cariño al Comité Internacional por la Libertad de los Cinco que ha hecho un extraordinario trabajo de organización en Washington, es decir en Estados Unidos durante estos días del 30 de mayo al 5 de junio todos estos días realizando más de 20 acciones en favor de los cinco convocando a congresistas, haciendo una marcha de solidaridad y protesta frente a la Casa Blanca recordándole a Obama que hay cuatro personas que tienen carceladas injustamente actos en los que han participado gente como Angela Davis la luchadora por los derechos civiles hace varias décadas una persona intelectual comprometida con numerosas causas internacionales líder del partido Pantera Negra en su momento está el actor de Hollywood Danny Glover intelectuales como Ignacio Ramonet y otros que han estado estos días en Washington bueno pues recordar los momentos más álgidos de estos días por ejemplo la videoconferencia que daba el propio Reine González uno de los cinco que es el único que ahora está en libertad viviendo ya en Cuba después de haberse pasado 13 años en las cárceles del imperio pero bueno en cualquier caso enviar nuestra solidaridad a toda esta gente a los cinco y a las miles de personas que han estado detrás de estos actos en Washington y de todos los actos en el mundo que se han hecho estos días precisamente en apoyo a la actividad en Estados Unidos Sí, muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba que están en la sintonía con nosotros indudablemente que aumenta la presión aumenta el compromiso de personas honestas en el mundo que reclaman la libertad inmediata de estos cuatro héroes cubanos que están en prisión en las cárceles secuestrados en las cárceles de Estados Unidos no cabe duda de que se está tomando conciencia de esta tamaña injusticia que no es otra cosa que un la sin razón del imperialismo norteamericano cuando descarga todo su odio toda su frustración con respecto a no poder derrotar la revolución cubana al no poder doblegar la voluntad del pueblo cubano pues descarga en estos cuatro valerosos héroes del pueblo cubano toda su impotencia esta marcha como otras que se realizarán pues va aglutinando a más personas a más irrelevantes personas como ha mencionado el caso de Ignacio Ramonete destacados intelectuales actores, actrices también la presencia ha mencionado de Angela Davis que es un referente de lucha internacional no solo en los Estados Unidos una luchadora destacadísima una intelectual muy conocida en Cuba además sí, ha estado viajado en Cuba ha estado militante del Partido Comunista de los Estados Unidos lo que llama la atención de que este caso donde se celebró un juicio que abarcó casi siete meses no tuvo divulgación en los medios de comunicación norteamericanos o sea, un juicio silenciado donde participaron bueno, personalidades del gobierno de los Estados Unidos o que han estado en el gobierno de los Estados Unidos militares no sé cuántos generales admirantes donde han o manifestaron en su momento que estos cinco hombres no atentaron en ningún momento contra la seguridad nacional de los Estados Unidos incluso no la fiscalía es decir el gobierno de los Estados Unidos no ha podido probar en ningún momento la culpabilidad de estos hombres se le condena por tentativa para cometer espionaje tentativa para cometer asesinato en el caso de Gerardo Hernández que es el caso más doloroso más duro y grave que además de serle impuesta una draconiana condena como dos cadenas perpetuas más 15 años tiene la otra pena de que no se le ha permitido la visita de su esposa Adriana en más de 10 años es decir que es una crueldad extrema propio de lo que es la administración y todo el aparato imperial con respecto a estos hombres que no es otra cosa que esa frustración por derrotar a todo su odio lo descargan en ellos y este pasa un caso que pasó del tema meramente jurídico a un tema político y por otra parte estas marchas lo que demuestra es que hay conciencia se está tomando conciencia y a esa conciencia del pueblo y que se extiende por el mundo el presidente de los Estados Unidos Barack Obama no puede seguir con los oídos oídos tapiados o sea tiene que hacer caso a esto y él tiene la prerrogativa gubernamental que le da la constitución de los Estados Unidos de ponerlos en libertad inmediatamente yo creo que es importante hablando de este tema recordar que realmente la historia la hacen los pueblos por más de que siempre nos intenten convencer de lo contrario los saltos positivos que se ha dado al desarrollo de la humedad son fruto del trabajo de los pueblos y realmente yo creo que es una postal realmente bonita que nos llena de orgullo con el pueblo norteamericano aunque sea todavía con una escasa participación el ver esa imagen frente a Washington con el pueblo pues o la gente que está ahí vitoreando o cantando por los cinco y también creo que nos da un poco la medida de un imperio decadente yo sé que es de la izquierda muchas veces hemos dicho esto pero realmente no se entiende de otra manera la miopía política que hace que el gobierno estadounidense haya permitido que este caso de los cinco que realmente es un caso que se debía resolver fácil y ágilmente trasciende esa bandera y los cinco ahora se han convertido en una bandera que como decía Tadeo en la cita del inicio de este programa es una bandera que se aplica a todas las luchas en las luchas por la democracia en las luchas por los derechos sociales en la lucha por los derechos de la mujer y bueno no puede ser de otra manera porque realmente como hemos dicho aquí estos cinco cubanos realmente son un ejemplo de lo que es la dignidad de lo que es unos principios sólidamente formados y de alguna manera digamos que el gobierno norteamericano el partido republicano no hace más que darse de narices contra la firmeza de estos luchadores es importante también aprovechar para hacer ver como los medios de comunicación aplican sobre Cuba como hemos dicho lo que dice Galeano la lupa para comentarnos cuando las damas de blanco se presentan ahí pero es asimismo asombroso como los medios de comunicación no comentan que no solamente en Estados Unidos sino en todo el mundo en muchos lugares cada cinco de cada mes hay un montón de gente a veces más a veces menos yo hablo por ejemplo del caso de los argentinos que se separan en cualquier esquina y empiezan a repartirle a la gente folletos o hojas volantes y explicarle y comentarle usted sabe que hay cinco usted sabe por qué están estos cinco lamentablemente el cerco mediático en torno a los cinco es muy difícil romperlo pero bueno yo creo que vuelvo a repetir nos llena a todos a todos a todos los pueblos del mundo nos llena de orgullo ver que en Washington se da esto y esperemos que sea una punta de lanza que está diciendo que el pueblo norteamericano va a conseguir mejores cosas bueno en este caso yo quería resaltar también la opinión de un cubano periodista muy destacado que lleva años en el imperio que es Max Lechny bueno es uno de las personalidades que están dentro de los Estados Unidos luchando también en favor de la libertad de estos cinco héroes de los cuatro que quedan en este momento y él manifiesta bueno no se puede seguir tratando o considerando a estos luchadores como espías y en el caso que el gobierno de los Estados Unidos los considera como espías que actúe como ha hecho en tantas otras ocasiones con los que han sido espías de verdad es decir canjearlo con acuerdo con el gobierno y canjearlo por espías entonces que plantea canjear a Gerardo Hernández que es el que tiene la condena más más dura más cruel por el sí espía norteamericano probado y debidamente juzgado y condenado Alan Gross o sea si son espías entonces vamos a canjear a espías pero lo que no se puede mantener secuestrado preso con esas penas que no se la hay que decir que no se le ha puesto jamás a ninguno de los casos de espías probado que ha habido en la historia de los Estados Unidos o sea en los últimos 60 años por ejemplo no ha habido un caso de espías de espionaje probado que haya sufrido semejantes condenas ninguno nunca incluso lo más reciente durante la administración Bush se cogió con las manos de la masa como se dice a un espía robando de la oficina no de de un cualquiera de la administración de la oficina de Dick Cheney vicepresidente de los Estados Unidos más de 600 documentos secretos aún creo que un vuelo de origen filipino y no cumplió nada o sea hubo un acuerdo y no sé si no duró ni cuatro años o sea es un un ejemplo comparativo de cómo es posible que esta administración no no se atenga a la misma historia de ese país a la práctica histórica que han llevado a cabo con casos de sí espía probado es que es inadmisible perdón realmente Estados Unidos ahora lo que tiene son cuatro rehenes cubanos rehenes a título de qué de que la pequeña isla que está frente a sus costas mantiene una política soberana independiente y alternativa